Por primera vez, las autoridades colombianas ponen en marcha estrategias financieras internacionales para prevenir y atender las emergencias ocasionadas por desastres naturales. Según recién el informe del Ministerio de Hacienda, en los últimos 40 años, eventos ocasionados principalmente por sismos y fuertes lluvias han ocasionado pérdidas por 7.000 millones de dólares para el país sudamericano. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, durante las últimas cuatro décadas, Colombia ha tenido que enfrentar más de 28.000 eventos desastrosos. Emergencias y tragedias causadas por fenómenos naturales se han cobrado cientos de vidas y dejado pérdidas calculadas en más de 7.100 millones de dólares. Los desastres en Colombia han ocasionado pérdidas muy significativas, muy cuantiosas y muy dolorosas. Por esta razón, sus enormes costos y sus enormes escalas crecientes, los riesgos de origen natural se consideran un contingente implícito y se incluyen en Colombia dentro de nuestro marco fiscal de mediano plazo. Más de una vez ocurre que el Estado se ve obligado a aumentar su endeudamiento o a aumentar los impuestos, con el consiguiente impacto negativo en el ámbito fiscal, en el espíritu nacional y en el crecimiento económico. Según expertos, actualmente Colombia enfrenta tres amenazas ambientales. La primera, constantes lluvias por ser un país ubicado en zona de confluencia intertropical. La segunda, derrumbes y deslizamientos de tierra al estar atravesado por las cordilleras más jóvenes del mundo, alrededor de las cuales vive la mayor parte de la población. Y la tercera, una actividad sísmica importante que afecta cerca del 80% del territorio. Con el paso del tiempo, los eventos se han hecho más frecuentes por dos razones. Uno, ha habido un ligero incremento en la intensidad de las precipitaciones debido al cambio climático. Y dos, tenemos más población hoy en día que hace 50 o 70 años. Entonces, los eventos suelen ser más frecuentes y manejar los eventos hay dos maneras. Uno, reasentar a toda la población, lo cual económicamente y socialmente es imposible. Y dos, empezar a identificar áreas de alto riesgo y a través de instrumentos de ordenamiento territorial y de preparar a la población y las autoridades para manejarlos. Con el fin de tener un país mejor preparado a la hora de enfrentar los desastres naturales, el Ministerio de Hacienda y Organismos de Atención de Riesgo de Colombia adquirieron seguros con organismos internacionales por el valor de 700 millones de dólares que garantizarán una respuesta más efectiva. Hoy me complace muchísimo contarles que Colombia ya es líder mundial en la implementación de estrategias de financiamiento del riesgo de desastres, que aportan liquidez inmediata, permitiendo salvar vidas y activos en la etapa de emergencia y rehabilitación para luego tener los recursos posteriores para la reconstrucción. Hemos hecho mucho, nos falta mucho por hacer. Las estrategias de financiamiento para el riesgo de desastres naturales buscan reducir las posibles consecuencias ante un evento de crisis y promover el rápido acceso a los fondos para la atención inmediata de todo tipo de emergencias ambientales. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.